Ella es Paola González. Paola, desde el primer día que están ustedes intentando lograr toda la justicia necesaria. Hoy la justicia mostró su peor faceta, la miseria que nos demostró ahora, no solo a esos valientes sobrevivientes, a la familia, sino a Mendoza completa. Le mostró que no existe la justicia. Mandó al silencio a futuras víctimas, porque decir que estas infames son inocentes es mentir. Eso hizo hoy la justicia mendocina. Hoy la justicia mendocina aplaudió a los abusadores. Hoy la justicia mendocina le traicionó al pueblo. A los futuros, desgraciadamente, hay abusos todos los días, no solo eclesiásticos, sino de todo índole. Entonces, festeja el silencio, llama a las futuras víctimas a silenciarse. Esta es la peor faceta que se conoce de la justicia mendocina. Hoy nos demostró que no tenemos justicia. ¿Tiene esperanza de que se vaya a apelar esto, señora? Sí, tenemos esperanza de que nuestros abogados, todos ellos, todos los abogados y los fiscales apelen a esta sentencia. Cosaca Kumiko merece estar presa, debe estar presa. Nos destruyeron la vida. Ya no se puede pedir más que ahora sí le pedimos al pueblo de Mendoza. Hoy no se terminó esto. Hoy, lamentablemente, tenemos que volver a empezar. Porque Cosaca Kumiko y todas ellas tienen que tener una sentencia. No es venganza, nosotros solo buscamos justicia.